Esta que era una niña de cera Pero no era una niña de cera Era una gavilla parada en la era Pero no era una gavilla Sino la flor, dieza de la maravilla Tampoco era la flor, sino que era Un rayito de sol parado en la vidriera No era un rayito de sol Siquiera una pajita dentro de mis ojitos será Alléguense a mirar como he perdido entera En este lágrimo Mi fiesta verdadera Aplausos 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 Niña madre Maestra única y serena Tuyos son los colores Arcángel de luz Arcángel de luz y fuego santo Hija fantasma Celeste celestial y madura Malantial y morada Malantial y morada Rocío, Lucila, azul estrella Reina de Chile Aplausos 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 Cuando Dios inventó el paraíso No se imaginó nunca que los domésticos cataclismos De nuestra amada tierra iban a erosionar El inmemorable Valle del Elqui Gabriela de los Campos Bordados Aquí estoy en ti Vengo a verte custodiando tu florido monte grande Vengo a respirar tu memoria, tu alma pura repartida Gabriela de los planetas perdidos Gabriela de los mantos de cuarzo Gabriela universal y doméstica de uva y carne Te bares viento, patria y poesía Angola de los sillas Aplausos